En el periodo vacacional de Semana Santa 2017, la ocupación hotelera en México registró cifras récord en los principales destinos turísticos del país, al alcanzar un porcentaje de promedio general del 91%. De acuerdo con datos preliminares recabados por la Secretaría de Turismo, las playas de los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur fueron las más visitadas por los turistas en estas vacaciones de Semana Mayor. La Secretaría de Turismo Federal destacó que otras entidades con destinos de playa tradicionales como Sinaloa observó cifras superiores al 92%. Respecto a los segmentos de turismo colonial, zonas arqueológicas y turismo de naturaleza, sobresale el estado de Guanajuato que observó una ocupación de 93%. El Estado de México fue de las entidades que recibió un gran flujo de turistas en destinos como Ixtapan de la Sal y Aculco, con el 100% de ocupación hotelera, seguidos de Villa del Carbón con 97%, así como las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Malinalco, con 95% de demanda entre los visitantes. Entre los destinos cercanos a la Ciudad de México, destacó la capital de Puebla con el Museo Internacional del Barroco y la moderna zona conurbada de Cholula, que junto con Coetzalán alcanzaron el 99% de ocupación de su infraestructura hotelera, Notimex.